Bienvenidos a VIVA SPANISH TEMPERATURA 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 A Nivel Mundial TEMPERATURA 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 Gracias por ver el video. De media. Deforestación. 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 científico. Conservar, proteger. Conservar, proteger. Conservar, proteger. Conservar, proteger. Protestar, impugnar. Conservar, proteger. Conservar, proteger. Conservar, proteger. Retroceso de los glaciares Desaparición de los glaciares Desaparición de los glaciares Desaparición de los glaciares Grupo de presión Desaparición de los glaciares Desaparecer 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 Gracias por ver el video. Refrigeración, enfriamiento. Refrigeración, enfriamiento. Edad de hielo. Refrigeración, enfriamiento. Refrigeración, enfriamiento. Refrigeración, enfriamiento. Refrigeración. Refrigeración. Fluctuación. Refrigeración. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.